Y a Oscar Machado, que nos acompaña desde el lugar de los otros. Oscar, buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches. Me encuentro en Valley Center y te cuento que a unas 5 o 6 casas de distancia de donde yo me encuentro, y justo en medio de la calle, allá adentro fue donde se produjo el tiroteo en el que dos oficiales del departamento del Aguacil balearon y mataron a un sospechoso. Me vine allá de escondido para acá y llegando aquí estaba bloqueado el camino. El tráfico estaba siendo desviado. Las patrullas habían acaparado el camino Lailac en Valley Center, pero no por un aparatoso accidente, sino por un mortal tiroteo. Ahí estaba cuidando mis perros afuera. Tenemos unos a Alaska Husky. Y cuando escuchamos los tiros. Y bueno, sí nos sorprendió porque no es muy común acá. A tan solo unas cuantas casas de la de Marcelo Reséndez habían ocurrido los hechos. Según el departamento del Aguacil, pasada las 4 de la tarde, recibieron un reporte de un individuo violento dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 2800 del camino Lailac. Al llegar dos oficiales del Aguacil, el sujeto salió corriendo a la calle y se rehusó a obedecer las órdenes. El vocero del departamento del Aguacil explica que inicialmente uno de los oficiales trató de dispararle con una pistola de descarga eléctrica. Posteriormente trató de pegarle con una macana, pero tampoco tuvo éxito. Él agrega que cuando el sospechoso tomó control de la macana, uno de los dos oficiales lo valió en media calle. Como a las 5, más o menos, a las 4.45. Algunos disparos, como 4, pero yo. El sospechoso fue transportado al hospital Palomar, donde poco después falleció. Su identidad no ha sido revelada. Las autoridades también se negaron a decir por qué era buscado y si habían más personas habitando la casa. Sí, creo que sí estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos, más que nada. Bueno, y el departamento del Aguacil nos informó que los dos oficiales involucrados en este tiroteo han sido suspendidos con goce de salario temporalmente mientras continúa la investigación. Por otro lado, nos informaron que es muy probable que esta calle o camino continúe cerrado por el resto de la noche. Reportando desde Valley Center, Yauska Machado, Noticias Univisión, San Diego.